La Doble Cuerda 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 ¿Cómo hacemos la doble cuerda? Primero pasamos el arco, si son tres cuerdas, doble cuerda, es que aquí hay tres Entonces el arco, damos a dos cuerdas, re si natural y luego lo pasamos a si sol Re natural, si natural, juntos El arco presionando sobre estas dos cuerdas Y luego se pasa a la segunda y a la tercera y hace si sol Bien, pues este acorde también nos dice que estamos en do menor Porque do menor, el quinto grado de la escala es sol, do, re, mi, fa, sol, la dominante ¿Y qué notas se forman sobre el acorde de dominante? Sol, si natural, re, sol, si, re Si natural, en este momento Bien, pues aquí ya lo tenemos Lo mismo da que el sol esté arriba, que esté abajo Si tienes sol, si natural y re, es el acorde de sol mayor La dominante de la tonalidad de do menor Ponemos si, sol, y luego re lo tenemos al aire Pi, i, i Bueno, pues damos el acorde Bien, si practicarlo, si no podéis conseguirlo Pues tocáis el sol, tocáis la nota de arriba Pero procurar hacer el acorde Y continuamos Si, mi y la bemoles Sol, fa, la, sol, sol, fa Mi, re, do, si, la, sol, fa, fa Sol, sol, mi, fa, sol, si, la, la Do, sol, sol, do, sol, sol, sol Ahora aquí tenemos la escala de do menor melódica Sol, la natural La, si natural Si, do, re, mi, mi Repito estas notas de la escala de do menor Escala melódica Sol, la, si, do, re, mi, mi Continuamos Do, Do, Re, Mi, Fa, Si, Sol Un Sol muy largo, muy largo Y continuamos Sol, Do, Si natural Si, Do, Re, Mi Do, La, Sol, Sol, Fa, Fa Fa, Sol, La La, Sol, La, La Si, Fa, Sol Sol, Do, Si natural Si, Do, Re, Mi Do, La Sol, Sol, Fa, Fa Mi, Fa, Sol Sol, Do, Mi, Re Si, Do Ahora cambia de tono Pero ya hablaremos de esta nueva tonalidad en otra ocasión Continuamos Re, Sol, Fa sostenido Fa, Sol, La natural La, Si Sol, Sol, Mi Re, Mi, Re, Re, Do, Do Si bemol, Si, Do, Re Re, Sol, Si, La natural La, Re Re, Mi natural Mi, Fa natural Fa sostenido Sol Sol, Lo repito Sol, Lo repito Re, Mi natural Fa natural Fa sostenido Sol Bien amigos, es que además de tocar en la canción Conviene Que os hable de otras cuestiones Que tienen que ver con la canción Porque esas cuestiones Que como son los acordes Y las escalas Al final Es para acabar Haciendo arte Lo siento A lo mejor he sido un poco pesado Un abrazo